El San Roque comenzó raudo, con firmeza, pero decayó un tanto en el minuto 10 debido a un descuido, al creer los locales que el cabecense estaban fuera de juego logrando a Sisillero, el único tanto del conjunto sevillano. Pero a poco a poco los rojillos se fueron recomponiendo y comenzaron a darse varias ocasiones, aunque el balón no entraba. Con mayor posesión del esférico y tras corregirse estratégicamente algunos rechaces que observó Guti, el 10 del San Roque aprovechó de cabeza un pase, logrando el empate en el descuento de la primera parte, en el minuto 46. Este gol de Stoikov hizo que el club deportivo San Roque se fuese con otra cara al descanso, recuperase el aliento y maquinase el resto del partido, cosa que ocurrió puesto que en la segunda parte avasalló al cabecense, que se vino abajo ante la ofensiva rojilla. Las subidas al área contraria y las ocasiones se dieron por doquier, con rápidas intervenciones de Cristian Ayala, Juanma y un buen trabajo de los laterales, Dani Gallardo y Macchi. La defensa estuvo bien protegida por Pablo de Castro, Berlanda y Cheito. En definitiva, una cohesión que pronto vería su recompensa, sobre todo por el soplo de aire fresco que supuso la entrada de Antonio Cintas. Tal fue así que finalmente Stoikov aprovechó la ocasión para volear su segundo tanto en el minuto 24, lo que ya dejó perplejo al conjunto sevillano. Muchas ocasiones más, pero el resultado se quedaría así en el 2-1, una victoria que se deseaba ya en el Manolo Mesa. El entrenador del Club Deportivo San Roque, David Gutiérrez, comentó que el cabecense goza de buenos jugadores, pero no arriesgaron lo suficiente campo arriba y se vino abajo con el empate. Sí, hombre, yo creo que el partido ha estado muy competido, muy igualado en todo momento, sobre todo porque no hemos sido capaces de aprovechar las ocasiones que hemos tenido. Yo creo que si hubiéramos sido capaces de aprovechar algunas más, el resultado habría sido mucho más abultado y seguramente no habríamos sufrido los últimos minutos, que también es verdad que ha puesto cuatro minutos y el cuento ya dos seis después, pero bueno, nos parecía al final que no acababa nunca, sobre todo porque después de haber tenido tantas ocasiones, no haber podido decantar el partido más claramente y no tiene que sufrir al final. Ahora los rojillos, que han escalado hasta el puesto noveno con 35 puntos, se enfrentarán a domicilio de la Unión Deportiva Roteña el próximo domingo, 31 de enero, a mediodía. El Rota, en puestos de descenso y casi colista, está en el puesto 20 con 16 puntos y ha descansado la jornada 26 de Liga.